¿Qué es lo de los chistes que hacen? Queremos por favor saber a qué hora va a empezar, los niños están que ya se desmayan, dijeron a las 10 de la mañana. ¿Cuánto paga usted para entrar acá? Nada, pero... Yo no sé qué. No, pues... ¿A usted le gusta? ¿Usted es fanático de Yolanda? Claro que sí. Qué bueno, que pase una feliz Navidad. Tú también, pasará bonito. No como mucho pago, señora. Espero que no. ¡No! Un aplauso fuerte para la final, por favor. Yolanda, ¿cómo estás? No, pero ¿por qué te vas tan rápido? Te vamos a estar esperando. ¡No hay un hombre hoy día aquí! ¿Cómo es eso que te paras en el escenario y dices, yo quiero un beso a un hombre? Resulta que ahora se me parecen niños de 20, de 30, de 40, así como las fiestas de adultos que también hago. Pero niña de 30. Hoy yo tengo 28. ¿Tienes 28? ¿Estás vencido conmigo? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Fili Patras quiere hacer burbujita, pero harías un burbujón. A Fili Patras todavía lo visité en radio. ¿Es verdad? Sí, cantó la gallina. ¿Qué te parece? ¿Cantó la gallina? Difícilmente nos dijo. 9, 10, ha puesto a la gallina. Fili Patras Turuleco. ¡Que te vaya muy bien! Gracias. ¡Feliz Navidad, Frecuencia Latina!